En las últimas horas se han conocido los resultados de un estudio realizado por el Barómetro de América Latina, o América, en verdad, sobre cómo se percibe en el continente la cuestión del cambio climático. Para muchos, entre los que me incluyo, ¿por qué no?, los primeros resultados son sorprendentes en más de un aspecto. No es casual que los Estados Unidos sea una de las poblaciones donde el tema no abruma, como en otras regiones, y no lo tengan como una prioridad, ni que en Centroamérica los países tengan más conciencia de la gravedad de los problemas ambientales que en otras partes del globo. Sin embargo, sí sorprende que en general en todo el continente existe preocupación sobre la cuestión y se evalúa con creces su peligrosidad. Esto tomando un promedio. Otro dato que sorprende del estudio es que Canadá arroja guarismos más pobres aún que los Estados Unidos. En principio, uno estaba tentado de pensar que Canadá es casi un parque nacional transformado en un país. Sin embargo, allí están los números de las encuestas. El calentamiento global no es percibido allí como un tema tan serio. Estos sondeos, si se hacen con seriedad y rigor muestral, son importantes para saber a ciencia cierta dónde estamos parados. Nos dan información para poder actuar en consecuencia. El tema, hace algunos años, no figuraba en las agendas de los gobiernos y menos en las agendas personales. Eso, al menos en lo discursivo, parece estar cambiando. Ahora es tiempo de avanzar unos cuantos pasos más. Se necesitan acciones concretas y el problema es global. Los temas ambientales de gran escala no se terminan y solucionan fronteras adentro de los países. A los problemas claramente globales, estamos obligados a buscarles soluciones globales. Esta realidad no quita para nada la responsabilidad a los individuos, organizaciones, empresas y gobiernos de los diferentes niveles. Pero el enfoque debe ser armónico y sistémico. Ojalá, como especie, estemos a la altura de las circunstancias. Ojalá, como especie, estemos a la altura de las circunstancias. Ojalá, como especie, estemos a la altura de las circunstancias. Ojalá, como especie, estemos a la altura de las circunstancias. Ojalá, como especie, estemos a la altura de las circunstancias. Gracias por ver el video.